Cancelado para siempre, es poco. ¿Qué quiere Lucero? ¿Qué quiere que ya los lativemos? Cuando creímos que las aguas se habían calmado, se desata el fuego en el set de Siéntese Quién Pueda, con un cruce de palabras dirigida hacia Lucero tras la explosiva polémica. Alex Rodríguez y Luis Alfonso Borrego no se guardaron nada mientras arremetían contra la novia de América. Carolina Sandoval, en cambio, extendió su respaldo viendo a Lucero como una madre luchadora. Algo sin duda histórico dado el historial polémico de la autodenominada Veneno. La controversia sigue persiguiendo a Lucero desde que defendió a su hija contra los chistes de mal gusto de Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgray y José Ramón San Cristóbal, alias Celestaca, en el programa ¿Qué importa? Mientras el trío ofreció disculpas públicas, el escándalo ha encendido las redes sociales y dividido opiniones en el mundo de la farándula. Algunos famosos como Adela Micha, Michelle Rodríguez y Wendy Guevara salieron en apoyo de Lucerito Mijares y otros como Marta Figueroa, René Franco y Shanique respaldaron a los conductores. Y en medio de este caldo de dimes y diretes, ¿qué opinaron los presentadores de Siéntese Quién Pueda? En la última emisión del programa transmitido por Univisión, los presentadores se unieron al ruedo con sus opiniones sobre Lucero Mijares. Sin embargo, fueron las palabras de Alex Rodríguez y Luis Alonso borregó las que acapararon la atención. Ambos no escatimaron en críticas hacia Lucero. Cancelados para siempre es poco. La televisión tiene que dejar de tener gente que por cualquier rating sea capaz de decir lo que sea, declaró Carolina Sandoval expresando su punto de vista sin siquiera imaginar que sus compañeros no estaban de acuerdo. Alex Rodríguez no se quedó de brazos cruzados, reconociendo que los comentarios del trío de conductores fueron desafortunados. Sin embargo, se le fue a la yugular a Lucero mamá. Ahora yo entendería que salgas en defensa de tu hija pequeña, pero tu hija mayor, es decir, la hija de Lucero tiene ya 19 años. Agregó. Es un artista, es una persona con mucha personalidad. Yo creo que ya es bastante mayorcita para poder defenderse de ella sola. Hasta ahí todo iba bien, pero Rodríguez no dejó pasar su oportunidad y se le fue con todo a Lucero, afirmando que la actriz está generando... ¿Qué quiere Lucero? ¿Qué quiere que ya? ¿Que los latidemos? ¿Qué quiere que... ¿Qué quiere que... ¿Qué está generando? ¿Está generando odio? Está generando ataques a la mujer, a la periodista, para que prácticamente acaben con su carrera. Ya está bien, pidió perdón. Hay que saber perdonar y tú lo sabes perfectamente. Comentó Rodríguez. Sin embargo, hubo una voz que intentó mediar la situación defendiendo a Lucero. Ha actuado como cualquier madre actuaría, porque ella no está defendiendo a un artista, sino a su hija. Y para una madre no importa si ese niño tiene 5, 10, 40 o 50 años. Y si usted es madre, me va a entender, dijo la conductora Sandoval. Luis Alfonso Borrego también se sumó a las críticas hacia Lucero. Lucero es una figura pública desde hace más de 40 años. Ha enfrentado este tipo de críticas. Pero al salir a la defensa de su hija, está avivando las llamas. Comentó Borrego. Mientras los conductores no dejen de comentar sobre este incidente, que evidentemente se le salió de las manos, las críticas no van a parar. Las redes sociales están que arden con acusaciones hacia Lucero. Y no son precisamente halagos. Ahora aseguran que la diva está pagando por sus acciones pasadas. Y con intereses. Recientemente se ha revivido un antiguo escándalo en el que Patti Navidad lanzó fuertes acusaciones contra Lucero y Mariana Cehuane, afirmando haber sido víctima de bullying por parte de estas dos estrellas durante la grabación de una telenovela. Y eso no se olvida fácilmente. Patti Navidad dejó claro en su momento que aunque todo quedó en el pasado, las heridas emocionales aún están frescas. Sufrir la indiferencia, las burlas y los malos tratos por parte de sus compañeras la asumieron en una profunda depresión. El video de las declaraciones de Navidad ha vuelto a circular con fuerza en las redes, recordándonos que Lucero no ha dado la cara ni ha ofrecido una disculpa por su comportamiento pasado. Este resurgimiento del escándalo nos hace cuestionar si Lucero está pagando ahora por los errores del pasado. ¿Será este el karma en acción? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, cancelan programa de Sofía Rivera y Eduardo Videgray por comentarios ácidos. Todos los detalles en el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!